¡Hola mis amores! Y bienvenidos a un nuevo vlog ¿Qué tal estáis? ¡Feliz año nuevo! Este es el primer vídeo que voy a grabar ahora en 2022 Me hace mucha ilusión porque gracias a los vlogmas a mí me han devuelto pues mucho las ganas de grabar vlogs y gracias sobre todo a vosotros porque, jolín, habéis estado ahí, os ha encantado me lo habéis pedido muchísimo que siguiese grabando vídeos, vlogs aunque obviamente no van a ser diarios pero que siguiese grabando después de los vlogmas así que aquí estoy, hoy oficialmente vuelvo a la carga porque he estado de vacaciones hasta ahora después de los vlogmas me quise tomar unos días de vacaciones ¡Ay, Fluffy, por favor, hija mía! Bueno, Fluffy, ya veis ahora, es que, bueno, ya los conocéis, ¿no? por las mañanas, es momento de a tope El caso es ese, que nada, que voy a desayunar ahora os voy a enseñar... es que tengo muchas cosas que contaros no sé, estoy como muy ilusionada por grabar vlogs pero bueno, os voy a grabar mi desayuno que es el que habéis estado viendo por Instagram todos los días porque es que me encanta y básicamente es un cafetito con leche y unas tostaditas con tomatito y jamón me pongo siempre una con tomate y jamón que está aquí el tomatito, el jamón y aceite y otra solo con aceite porque me gusta mojarla en el café ya sé que muchos pensaréis que soy rara pero somos muchos los que lo hacemos, ¿eh? mojarla soztadas con aceite en el café así que nada, vamos a desayunar y nada, eso, tengo varias cosas que contaros novedades que te voy a enseñaros hemos quitado ya la decoración navideña de hecho tengo que recolocar todo lo que hay aquí detrás porque lo sacamos rápidamente y no pudimos pararnos de tenernos a organizarlo ayer pero lo voy a colocar hoy acabo de poner una lavadora ya, me he duchado, me he lavado el pelo y todo y ahora pues por fin voy a desayunar el caso es que tengo ahora como dos semanas libres, entre comillas antes de empezar las prácticas porque el día 25 ya empiezo las prácticas en el cole voy a dedicar toma, Flavie le voy a dar un trocito de jamón estas dos semanas a tope para el TFG cuando empiezo las prácticas o sea, me voy de casa a las 8 de la mañana y hasta las 5 no vuelvo entonces, bueno, 5, 5 y media entonces voy a tener muchísimo menos tiempo y tampoco sé si os voy a poder grabar muchos vlogs porque es que no voy a tener mucho tiempo pero bueno, por eso quiero aprovechar ahora estas dos semanitas que me quedan y es que son cuatro meses de prácticas o sea, es muy fuerte tengo muchísimas ganas o sea, de verdad, no os lo imagináis así que bueno, el caso que me quiero organizar para hacer el TFG a tope o sea, estas dos semanas quiero avanzar por lo menos dejarme mucho, mucho hecho y hoy empezamos hoy empezamos así que deseadme suerte ya he acabado con las tostadas pero aún me queda café porque hoy me he hecho un café doble ya que pues como tengo que volver al trabajo siempre es un momento así como un poco no necesitas energía, ¿no? voy a ponerme ahora con... porque justo hoy mi rever también vuelve de de vacaciones entonces tenemos que ponernos al día de muchas cosas que han pasado estas navidades nada, que estaba viendo mensajes o sea, correos que me han llegado tengo que hacer me acaba de mandar mi gestor que le tengo que mandar ya las facturas del cierre de año de 2020 esto de aquí como ya os digo toda esa zona la tenemos que organizar, ¿vale? pero bueno le colocamos esto ya que es un circuito que le vamos a hacer hasta arriba lo que pasa es que aún nos faltan piezas que están agotadas y... y acaba de subir ella solita ahí no la destroces, ¿eh? que es nueva nigiri, por favor uy, aquí que es nueva la camita que es que claro tiene este prespunte por aquí y creo que lo quiere comer mira, Willy sube aquí mira sube es que Fluffy se pone nerviosa cuando... cuando se sube así, tíos mire, sube venga, vamos arriba ahí estás muy bien y te pones a hacerla a la misión se tiene que ir acostumbrando a esa zona lo va a decir claro, como esto aún no lleva a ningún lado cuando eso le sirva de como, pues caminito para llegar a otro sitio pues lo usará más pero de momento no de momento en su cama flotante está feliz no me fastidies por favor no te cargues la cama o sea te lo pido por fa, please madre mía es que me acabo de llevar varios e-mails que no me esperaba entonces bueno voy a revisarlos bien y os hablo pero bueno lo que os quería decir es que tengo que mandar la trimestral tengo que poner pronto una lavadora de los juguetes de de Fluffy porque están un poquito trambólicos ya ¿eh? ¿ves a por el genio? madre mía en fin nada que tengo que hacer cositas de trabajo voy a ponerme con ello y ahora por la mañana lo voy a dedicar al tema trabajo voy a comer que me estoy bueno ah eso es otra cosa el tema comidas y todo eso que os voy a enseñar cositas no todas las comidas a lo mejor pero las que me apetezca enseñaros pues las voy a enseñar como siempre pero bueno es que el otro día por Instagram pasó algo que os estuve comentando de el por qué a veces me cuesta enseñar las comidas porque enseñe lo que enseñe siempre hay gente que me critica que me dice cosas o sea si enseño cosas sanas o relativamente sanas me dice no te lo crees ni tú no te crees ni tú que vayas a comer solo eso luego seguro que te metes una pizza luego en fin cosas de ese estilo ¿no? que me toca la moral porque es como tío o sea bueno en fin y si enseño comida a lo mejor más insana o catalogado como cosas que no están tan sanas como el fast food o lo que sea pues los mensajes son tipo normal que estés así de gorda porque si comen así porque tal porque cual o sea que enseño lo que enseñe siempre recibo mensajes como criticando lo que estoy comiendo ¿no? entonces al final esas cosas pues obviamente me cansan y hacen que no quieras seguir enseñando cosas pero os subí esto por instagram os lo comenté y muchísimas muchísimas o sea recibí es que no se puede imaginar la cantidad de apoyo que recibí que os lo agradezco muchísimo y muchas me dijisteis que sabíais que era difícil pero que os encantaba que enseñase cositas porque así os daba ideas también porque yo soy una persona que no me gusta o sea no me gusta que no me hago cosas así como súper elaboradas o sea mis platos son platos normales plan de cualquier persona no los típicos instagrameables ¿sabes? entonces a veces a mí me da malo compartirlo porque es como es que no queda estéticamente bonita a lo mejor este plato pero da igual o sea al final estoy enseñando lo que estoy comiendo en ese momento y ya está pero bueno eso me dijisteis que muchas os daba ideas y os he estado subiendo por instagram algunas de las cosillas que he comido como la ensalada de pasta la ensalada de espinacas el bagel mis desayunos y todas esas cosas lo primero que quiero deciros y que quede muy claro y no voy a responder más cosas al respecto es que no voy a hacer ninguna dieta no estoy haciendo ninguna dieta ni nada por el estilo o sea lo único que quiero hacer es comer bien seguir sanando de mi TCA aprender a comer de todo sin restricciones sin sentirme mal sin nada y es lo único que voy a hacer cuando cuera y me joder y se va a cargar la cama está ahí mordiendo cuando pueda y quiera comer sano cuando vaya por ahí con mis amigos me apetezca pedirme una pizza pedirme una hamburguesa pedirme lo que me dé la gana me lo voy a pedir entonces básicamente es eso lo que os quería comentar para que quede un poquito claro desde el principio y no estar siempre en plan respondiendo ¿estás haciendo dieta? ¿qué dieta haces? ¿qué dieta haces? no, no voy a hacer ningún tipo de dieta sí que es verdad que voy a hacer un curso de alimentación consciente e intuitiva creo que es de Ya Eres Madre que me parece muy interesante porque también es que es lo mismo es el mismo concepto de no hacer dieta sino comer bien comer sano comer intentar comer pues de todo y no restringirte y también creo que y también lo enfocan mucho al tema del ciclo que me va a venir súper bien y más ahora cuando nos pongamos en la búsqueda del embarazo que no va a ser ahora pero sí que va a ser este año qué fuerte es que es muy fuerte es que es muy fuerte esto eh que este año nos casamos vamos a intentar buscar ya el baby joder que lo que se viene ese año es gordo chicos qué fuerte que lo que se viene y y y y y y y y Bueno amores, aquí estoy Tengo aquí la batería Ya está, ya he cambiado la batería A ver si esto se enfoca ahora Vale Voy a preparar Hoy para comer Tengo aquí un pollito Unas pechuguitas de pollo Que es que queda súper poco además Y voy a aprovechar para Tomarlo hoy Porque Si no se me va a hacer malo ¿Qué pasa? Que yo el pollo normal Pues ya lo he aborrecido bastante La verdad, porque es como Lo noto como muy soso O sea me refiero al pollo a la plancha Entonces lo que voy a hacer es hacérmelo tipo kebab ¿Vale? Es una receta que está genial La aprendí de mi amiga María cuando estuve en su casa en Bormont Que bueno muchos ya lo sabéis pero estuve allí pasé unos días en septiembre Y me hizo esta receta y os juro que me flipó He de decir que a mí no me sale tan rica como a ella Porque es que ella es una diosa de las recetas O sea todo le sale increíblemente rico Y el caso es que yo me hice aquí un mix De las especias necesarias Para hacer Dar el saborcito a kebab Aquí lo tengo con la etiquetadora Lo puse y todo Y tengo Hice como para Varias raciones Porque lo que no me apetecía era estar Como todas las veces que tenía que hacerlo Pues hacer la mezcla de especias Porque lleva muchísimas especias Entonces bueno pues Lo hice Y os voy a poner la receta No no os voy a poner la receta Os voy a poner el link a la receta Porque la receta la tiene mi amiga María En su perfil de Instagram Que os recomiendo un montón que la sigáis Porque Porque además de ser maravillosa Hace recetas como estas Súper ricas Y es que os juro que Que es que sus recetas son geniales O sea Esta chica es increíble Ya huele a kebab O sea alucinante 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 Y bueno yo lo que hago Básicamente Es Trocear el pollo Lo hago así en tiritas finitas Y lo dejo macerando Una media horita Junto con Con esas especias Le pongo un poquito de agua Y lo dejo ya os digo Macerando Y luego simplemente Lo volcamos todo en la sartén Junto con las especias Y el agua y todo Para que se Se haga bien Ya lo sé Nigiri Ya lo sé Huele a pollo verdad Si ya lo sé Te gusta a ti el pollito Se me está resfregando Por las piernas Ay Dios Está muy frío el pollo Y os aseguro Que está riquísimo Y como me lo voy a hacer Pues mira Hace unos días Nos lo hicimos Oscar y yo Con Con arroz Y estaba muy rico Pero hoy Creo que no le voy a poner arroz Y le voy a poner ensaladita O sea lo voy a hacer Con lechuga Tomate Una cucharadita de especias Porque como no es demasiado pollo Tampoco me quiero pasar Especiándolo Porque si no Luego pica mucho Entonces con una cucharadita Os lo enseño Veis aquí lo tenemos Entonces ahora Añadimos el pollo Removemos bien Pues eso Lo removemos bien Fíjate que a lo mejor Si que me falta un poquito De especias Lo veo cortito Lo veo cortito esta vez Creo que está bien No me voy a pasar Que es que La última vez Me picó bastante Entonces ahora le pongo Un poquito de papel de plata Y lo meto a la nevera Para que Para que macere bien Bueno ya está macerando eso Yo voy a ir buscando Mientras La receta de La salsa yogur Que está riquísima Ya he mandado todo a mi gestor De mi Joder Estoy espesa Espesa eh De las facturas Y todo esto Oh Hay recetas nuevas Mmm Buah es que os juro Que todo lo que hace Está tan rico O sea Yo cuando como con ella Es como Mira es que me da igual O sea es que sé que Hagas lo que hagas Me va a gustar Salsa yogur Es yogur, perejil, limón Y ajo en polvo Vale Lo copio y lo pego Porque si no se me va a olvidar Y voy a copiar La publicación Y así os la dejo en el vídeo De la receta Para que lo podáis ver Es que me gusta más Que el kebab real O sea Que el que te compras En En una kebapería Iba a decir Muy bien Laura Mira la gordita Mua Que le hemos tenido que bajar Y pienso Porque está gordita Bueno en realidad Nos han dicho en el veterinario Que tiene Está en su peso Pero sí que es verdad Que tiene una panza liranda Bastante interesante Entonces estamos con Pues le hemos reducido Un poquito La cantidad Estamos dándole un pienso Para gatitos esterilizados Que bueno eso realmente Se lo estamos dando Desde el principio Bueno amores No sé si os puedo dejar Por aquí Y que me veáis No porque se va Se va a ir esto Que es que tengo aquí Como veis Madre mía Ahí mejor Bueno veis esto un poco Pero es que Tengo aquí las cosas De la siguiente lavadora Que voy a poner Porque voy a poner Dos Así que voy a tender Justo ahora Voy a poner mi musiquita Que me gusta Bueno ya hemos puesto El pollito Con todas sus especias Marinado y tal Aquí en la sartén Esto de verdad ya huele Que no veas Voy a ir preparando La tortita Con todo lo demás Ya lo os enseño Mirad así ya lo tendríamos Este es el color Que se le queda Lo voy a dejar aquí Mientras acabo de preparar La tortita Y listo Vale como ya os he dicho Para el salsa de yogur Voy a hacer poquita Porque tampoco voy a Porque solamente para mi Entonces le echamos Una chorradita de limón Removemos bien Esto es un poquito de yogur Eje Ya os digo Lo voy a hacer mucho Vale lo siguiente es Le echamos Un poquito de perejil Ahí más o menos Que el ajo en polvo Lo tengo En tamaño grande Pero bueno Es lo que hay Vale y aquí tenemos Nuestra salsa de yogur Prefiero con esto Me sobra Para mi rollito Ahora pasamos Ahora pasamos A montarlo Bueno aquí Más o menos Lo veis bien Tengo que coger El trípode En algún momento Porque si no Eso es un desastre Vale La tortita la he calentado En el microondas Entonces bueno Le pongo Le pongo La salsita de yogur Por aquí Por el centro El pollito Que ya está Aquí hecho Se lo pongo directamente Llenarlo demasiado Y que se me salga Por todos lados Entonces si no me cabe Todo Pues me lo como Sin esto Ahora La ensalada Que la voy para Por otro lado Y hay Lechuga Tomatito Y cebolla Y yo creo que ya está Porque si no Bueno Yo creo que le puedo Poner un poquito Más de pollo Y voy a echarle Un pelín más De salsita Que me ha quedado Por aquí Vale Este proceso Es complicado Básicamente Metemos Las dos puntas Estas Y con cuidado Metemos Una por aquí Y enrollamos Todo Intentando que no se nos salga Vale Y ahora Lo tenemos aquí Entonces ya Purpón Ah que he puesto Pabel de plata Por si no lo había dicho antes Enrollamos así bien Vale Y los bordes Para adentro Y aquí tendríamos Nuestro kebab Vale Bueno bueno Y aquí está el kebab Mirad que pinta Lo he abierto por dentro Para poder comerlo así Y me he puesto La ensaladita Y el pollo Que me ha sobrado aquí También para comerlo Sin pan Y nada Aquí está Está riquísimo Y de verdad Y de verdad Recomiendo que lo probéis Porque esta receta Está increíble Y mirad queda súper bien Compacto aquí Como si fuera un kebab De verdad O sea soy Maestra Kebapera No se dice así Pero da igual Es que esto está Más bueno Que el kebab Que compras O sea te lo juro Ah me encanta Y con los restos Del yogur Que me ha quedado Para no tirarlo Me he puesto unas fresitas Y unos nueces Y vamos a comerlo Bueno Una vez sacada La última Lavadora Bueno la última no Porque me queda otra He encendido esta luz Pero se ve peor No A mí me hace falta Más luz aquí En la cocina Porque para grabar Mirad No noto que me veáis A mí así Con buena luz No sé Bueno en fin Que voy a recoger Voy a sacar Lavajillas Que está para sacar Uy Mierda Oh shit Esto se ha quedado Mirad Esto se había quedado Panza arriba Y se ha quedado aquí Un producto De 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 Lavajillas De verdad Estas paletas Y este kit En general De productos De De lo que he hecho Y la comida Y todo esto Es que es lo mejor Que os podéis comprar Os lo digo en serio Son geniales Son geniales Es que son ideales Son aliexpress Os los he recomendado Por 800.000 veces Y Es que además Está súper completo Viene de todo No sé qué ha pasado Aquí que se ha manchado Esto Creo que esto estuvo En contacto Con salsa de tomate Por dios Esto lo voy a dejar Aquí fuera Porque voy a intentar Lavarlo obviamente Es que la salsa De tomate De verdad Es horrible Para Lo mancha todo Es que La odio Adoro mis tacitas Algunos de vosotros Que también tenéis Mesas de madera natural En este caso La nuestra Es de madera macita Me habéis preguntado Que como Como la tratamos Porque la verdad que Aunque me encanta la mesa Es súper delicada Sé que me veis fatal aquí Porque estoy a contraluz Pero bueno Me he puesto aquí Para poder enseñaros Es muy delicada Porque a la mínima Que dejas cualquier cosa Un poco fría Un poco caliente Sé que la marca Os voy a enseñar Antes de hacerlo Mirad que nosotros Llevamos muchísimo cuidado Usamos siempre mantel Y sobre todo Cuando son comidas calientes Y todo pero aquí Pues no sé O sea Este tiene pinta Porque mirad Si veis Están las rayitas De que pusimos el mantel este Que esas rayitas Que es un poco más finito Y aún así Hacía mucho calor Desprendió el calor Y como se ha quedado Un poco así Como veis Y luego aquí Tenemos otras marquitas Como veis ahí Que no sabemos muy bien De qué es Entonces Lo que hago Es usar esto El abrillantador de muebles Con aceites y nutrientes Que la verdad Que va súper bien Siempre lo hago Con papel De este ¿Vale? Porque si no Se queda No sé El trapo que use Se queda raro Entonces Lo que he hecho Básicamente Es Un poquito De De esto Por toda la mesa Y con esto Lo reparto bien Por todo Y muchas veces Ese tipo de ronchas Y tal Los Los elimina Así que nada Espero que os sirva Ahora os enseño A ver cómo se quede Cuando se seque Porque esto hay que dejarlo secar Y voy a quitar Unas manchitas Que tengo aquí Una vez que vinieron invitados Y se raspo un poco la pared Espero que salte Con el borrador mágico Oh shit No es picado O sea No es raya solo Hay picado Entonces No va a saltar Esto va a tocar Ponerle masilla Y pintar Ah Que pena Pero bueno Aprovecho ya Cuando pongo esto Y hago pues Algunas manchitas Que hay en la casa Para que veáis Como salta Que va súper bien El borrador mágico De Mercadona Señores Aquí tengo como Unas sombras No sé muy bien De qué Porque yo no sé De qué leche Se mancha esto Pero se mancha Todo el rato O sea es horrible Aquí también La verdad es que Las paredes blancas Vale Ya estarían Esto obviamente Se queda húmedo Pero luego se va Aquí hay algo Que parece sangre Pero no sé Qué leches es Es donde duerme Fluffy Porque aquí ella Veis Se pone con las patitas Por la noche a dormir Y lo deja todo marcado Sí hija Tú Tú No chupes ahí Que lo estoy limpiando Así que nada Voy a hacerlo Mejor con dos manos Y eso Pero que sepáis Que va súper bien Bueno Aún no se ha secado Del todo Vale Pero podéis ver Que aquí Esa zona ya blanquinosa No está Por lo menos no tanto Veo algo Pero no es tanto Y la otra manchita Que había por aquí Ah mira Ahí la puedo ver Un poquillo ¿Veis? Pero se ve muchísimo Muchísimo menos O sea Prácticamente ni se nota Te tienes que fijar muchísimo O sea que este aceite Lo que hace es eso Eso Lo que estáis viendo Lo hidrata La madera Que yo no soy experta en madera Ni muchísimo menos Pero sé que esto nos va muy bien Y nos deja la mesa Pues como nueva Que está a punto de llegarnos Una que es igual Pero que va a ir Para la mesa de centro Bueno amores Ahora me dirijo A A unas agencias De viajes Que hay aquí en Arganda A pedir presupuestos Para el tema de Maldivas Porque lo he mirado Por mi cuenta y tal He pedido presupuestos Ya en varios sitios ¿Qué hace este? Pero Pues también quiero pedir Precio En algunas Que hay aquí Así que nada Ahora os cuento Bueno amores Ya he salido He estado como Tres horas Porque he ido A varias agencias En una Me han dado El mejor presupuesto Hasta ahora Y estoy muy contenta O sea que La hablaré con Oscar y tal Que ya he llegado De trabajar Ahora nos veremos Pero me he venido A un super Que me tiraba de camino Y tengo que comprar pan Y alguna cosilla más Así que Voy a coger las cosas Y luego Tengo inglés Buenos días amores ¿Cómo estáis? Bueno pues yo sigo aquí Día nuevo Ayer por la noche No os grabé nada más Porque Pues por qué Por qué ¿Por qué fue? Ah porque estuve en inglés Que por cierto Es que me lo paso Súper bien en inglés De verdad Adoro O sea las clases de inglés Son fantásticas Porque Aprovechamos O sea es que Somos un grupito Muy guay Que hablamos un montón De cosas Y también La parte de speaking Obviamente Intentamos llevarla Pues por el mundo El libro Aprender vocabulario Y todo esto Pero Por así decirlo Como el vocabulario Que aprendemos Del tema que estamos dando Que además me parece Súper interesante Porque es que por primera vez En clases de inglés En muchos años Siento que estoy aprendiendo Muchísimas cosas nuevas O sea no lo típico de No es que estoy como otra vez Viendo lo mismo Que otras veces No Estoy viendo muchísimas cosas nuevas Muchas frases hechas Muchos dichos Como Cosas más De pop O sea Más populares ¿No? Tipo yo que sé Bueno a nivel Que el último día de clase Me llevé el Cars Against Humanity Y estuvimos jugando A ese juego Y les encantó Sobre todo a la profe Entonces eso Hay como muy buen rollo Lo pasamos muy bien Y es muy divertido Y eso Y que además Hacemos speaking Hacemos el vocabulario Y a lo mejor En vez de hacer un speaking De exactamente Lo que pone el libro Intentamos O sea contamos Cosas que a lo mejor Que queremos contar De Oye mira pues me ha pasado esto Pero intentamos usar Las expresiones Que hemos visto En el tema Entonces es genial Porque hablamos en inglés Como estamos hablando De cosas que nos gustan Y que nos apetece contar Como que lo desarrollamos mejor Hablamos mejor Que si son de cosas Random que pone en el libro Y además pues Nos forzamos un poco A usar El vocabulario nuevo Que estamos aprendiendo Entonces No sé Yo estoy encantada La verdad Es una gozada Pero bueno Mientras se hace el café Que está por ahí sonando Como estáis escuchando Os comento Que ayer como visteis Me acerqué a comprar Cuatro cosillas Que nos hacían falta Y vi esto Había una oferta De tres croissants Por un eurillo Y es que estos croissants Están En este sitio Están de muerte Entonces los cogí Y Hoy voy a desayunar Un croissant Con jamón y queso O sea un croissant mixto Para ir a saco Esa tostadora de aquí Bueno esta planchita Y nada Lo que hago Es abrirlo por la mitad Le pongo jamoncito y queso Y lo pongo a tostar Y es que me encanta Cuando vais a desayunar A un sitio En la cafetería A mí me encanta Desayunar fuera O sea me encanta ¿Qué os soléis pedir? O sea que es lo típico Que decís Voy a desayunar fuera Y lo que más me gusta pedirme Es ¿Qué es? Me pido esto Me pido un croissant mixto Porque es que Otro nivel Me encanta Entonces me pongo Una lonchita de queso Que se me ha cortado No está entero Pavo frío Que bueno yo digo jamón y queso Pero luego siempre uso pavo frío O sea realmente jamón yor No como Siempre como Me gusta más el pavo frío Mi pedazo de sol La niña de mi sol Y ahora sí Lo meto al tostador Que eso Que yo cuando voy a un bar Yo por lo que más me tira Es esto También las tostadas de jamón De tomate y jamón Tomate y jamón O sea antes Iba más a por esto Pero desde hace un tiempo Las tostadas de tomate y jamón Son como mi más Half también Entonces Estoy como ahí ahí Pero si tuviera que elegir Una de las dos Elegiría esta Pero bueno Esto me lo dejo más Como capricho De vez en cuando Bueno y aquí lo tenemos Voy a desayunar Antes de que se enfríe Que esto si se enfría Ya nos da igual Esto yo me lo como Con cuchillo y tenedor Y a desayunar Bueno amores La luz de aquí aún Es un poco mierder Porque está saliendo El sol ahora De hecho está iluminando Los edificios de enfrente La verdad que esta casa O sea es orientación norte Nosotros en un principio Nos gusta la orientación norte Porque no está molestando El sol demasiado Durante todo el día Porque por ejemplo Nosotros somos más calurosos Que frioleros Entonces preferimos una casa Más fría Que calurosa en verano Entonces la orientación norte En principio nos gusta Pero sí que es verdad Que en invierno Se echa de menos Pues que eso Que no den Algún rayito de luz Aunque sea Algún ratito del día Y que eso Que al final Es como un poco Oscuro O sea Durante la mañana Ahora dentro de una horita O así Ya empezará Habrá una luz Puedo apagar esta luz Aquí arriba Porque es que son las 8 y media O sea aún está en proceso O sea yo soy todo esto Luego por la tarde Es como que empieza A oscurecerse el piso Como muy pronto Me da penita Pero Así que nada Eso Bueno yo voy a empezar A trabajar Voy a Hacer unas cositas Que tengo que hacer de trabajo Tenemos O sea es por la mañana Pero yo creo que al ser tan prontito Las bichas están Somnolientas Y tenemos A Nigiri Durmiendo Es que no puedo decir Su nombre Tampoco muy alto Porque Porque se enteran Está durmiendo En el En los Esto que le pusimos En la pared Y La otra Está tumbada En el sofá Durmiendo Las dos están Subadas O sea que voy a aprovechar Ahora a tope A trabajar Que no están las dos Jugando Mirando por saco Y tal Que ya sabéis Que por las mañanas Es cuando más Así están Ay amores Me acaba de llegar Bueno mirad Veis ya Hay más luz aquí Aunque sigue esto encendido Voy a apagarlo Ok Google Apaga la luz del salón Ya está Veis que ahora ya me veis Me acaba de llegar Un paquetito de correos Que ya sé lo que es Porque es que además Lo pedí hace nada Y es que Yo soy muy fan De este tipo de botas Desde que se empezaron a llevar No mentira O sea desde que yo tengo Como 14 años Me encanta Me encantan Muchísimo Este tipo de botas ¿Vale? O sea las australianas Estas que se llaman Me encantan Y yo siempre me compraba Pues las del Primarta Las baratillas Obviamente Pero al final Es que las estaba renovando Cada año Porque al final Pues del uso Pues se desgastan Se Es como que pierden la forma A la hora de apoyar Y todo esto Y me gustaban muchísimo Las que tenían El lacito aquí detrás Que tenían como Este pelito Y todo Y Bueno Aparte de eso Viene el invierno Estamos en el invierno Parece El juego de tronos Winter is coming Estaba buscando Botas de nieve Sé que estas A ver No son las ideales Para la nieve Como tal Pero tampoco A ver Tengo unas botas También de montaña Que son También sirven para la nieve Y tal Pero quería como unas Monas Y que sirviesen Para la nieve Y estas En concreto Son water repellent O sea que a ver No son impermeables Como tal Pero si no es demasiado Si que repele el agua Entonces pues me las he cogido Y me hace mucha ilusión Porque son geniales Son esta marca De B y V Y son preciosas Bueno Según leí Que espero que sea real La suela Es como antideslizante Supongo que Será esto Que hace así tipo ventosa No tengo ni idea Pero bueno Me las he pedido O sea yo ya sabéis Que tengo una talla 40-41 Pero al ser botas Me he pedido una talla 41 Porque me daba miedo Cuando estuviesen pequeña Para que quepa bien el pie Pues quería asegurarme Porque es que Esta parte de aquí Si que es verdad Que es un poquito estrecha Entonces al final Para meter el pie Pues cuesta un poco Aunque no sé si No el lazo Este No Esto no es Es de pega Esto no se puede desatar Dios pero me están geniales Me están geniales Me encantan Que guay Que guay Que guay Joder Se nota la calidad Están muy chulas O sea se les ve Se las ven las botas buenas Así que estoy muy contenta Porque así pues si nieva Me las puedo poner Y yo creo que para ir cómoda Para las prácticas Y todo eso También son geniales Pues son las típicas Que son comodísimas Pero que tienen Esto un poco de especial Que a ver Que son Si ya las habéis visto En verdad son súper típicas Tienen el lacito y tal Y no son tan simples Y no son tan simples Como las otras Que son básicas Yo siempre las he llamado Las botas estas de estar por casa Porque es que es verdad Lo parecen Dios pero son muy cómodas Son muy cómodas Con el pie dentro Ah me siento A ver también es verdad Que no llevo calcetín Y que esto por dentro Es tan suave Súper calentito Dios Es que que gozaba Me encantan O sea me encantan Nada Os dejo el link Aquí abajo Por si os interesa alguno Eso no es colaboración Ya os digo Siempre me las he comprado Y me gustan un montón Así que Hola amores Bueno Estoy otra vez por aquí Os voy a decir Una cosa Que es que hemos estado Hablando por Instagram Pero si no me seguís Por Instagram Para que lo sepáis Y es que esta mañana Cuando me he despertado Bueno está habiendo Unos tiktoks y tal Una publicidad De un Bueno en fin da igual Que eso es un Es como el Da igual Que la cosa es que Hay una aplicación Me he acordado De una aplicación Que veía anunciar en tiktok Pero que al final No me la descargué Y ya no me acordaba Como se llamaba Y os la he preguntado Por Instagram Porque es para aprender inglés Pero sobre todo Para mejorar el tema De la pronunciación Porque Jolín Es que esta super super bien Es una aplicación Para que veáis como funciona Nada más descargarme La aplicación Que bueno se llama Elsa Speak Os lo voy a dejar por aquí O bueno Os voy a dejar un link En la descripción Que yo no me llevo nada Porque yo ya lo estoy pagando En plan Yo ya lo he pagado Ya tengo un año Para mi Pagado Pero Según he leído Si os comparto Este código de aquí Vosotros tenéis Un mes gratis De prueba Para probar En plan El El contenido Completo De la aplicación Entonces pues oye Si os viene bien Genial Nada más empezar Te hacen una especie De prueba Vale Que tienes que leer Tres frases Y según las lees Ven Cuáles son tus O sea Con el micro activado Obviamente Ven como son Tus debilidades Y te da como Clases para mejorarlas Entonces a mi me ha detectado Que el final de las vocales O sea no El final de las palabras Que hay algunos finales Como que me los como Que el caso Que voy a Quiero enseñaros Como va Y luego voy a hacer La prueba de nivel Y me da vergüencita Que me escuchéis hablar en inglés Porque recibo siempre Muchas críticas Cuando hablo en inglés Me dicen Oh haces mal esto Haces mal lo otro A ver Estoy aprendiendo Obviamente Considero que tengo Un buen nivel de inglés Porque la comprensión De inglés que tengo Es del 90% Prácticamente Cuando estoy escuchando Y Y puedo Defenderme completamente En el idioma Cuando estoy con personas inglesas Pero Pero obviamente Tengo muchos errores Y necesito corregirlos Y la pronunciación Es uno de ellos ¿A que sí? Pronunciation And grammar Grammar También lo llevo bastante mal Va a saltar Va a saltar en mi hombro Lo sabía Lo sabía Ahora es la Ahora es la que nos toca hablar Mirad Nos lo pone así ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que hablar Advanced ¿Vale? Entonces lo he hecho bien Me lo pone como que lo he hecho bien Y Bueno Excelente ¿No? Pero si tuvieras algún fallo Saldría Si lo he hecho medio bien En amarillo Y si lo he hecho fatal En rojo Vale Advanced Vamos al siguiente Recently Recently Advanced ¿Veis? Aquí por ejemplo Lo he hecho mal Advanced 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 ¿Hola? ¿Vale? ¡Hola! Es que te decía el truco O sea Prueba a dejar la boca un poco abierta Antes de empezar Advanced Como si fuera un U Es que me encanta O sea Estoy muy contenta Con esto Advanced Level Advanced Level Relatively Confident Es que a veces siento Cuando hablo en inglés Siento como que tengo algo en la boca Que no me hace sonar bien Como si tuviera una rana en la boca O sea Que hay una prueba de nivel Que dice que son 10 minutos Así que voy a hacer la prueba Y luego os cuento A ver qué tal This summer I will visit a new country With two of my best friends This summer I will visit a new country With two of my best friends We will go sightseeing And stay at a resort by the ocean We will get to enjoy a nice room With a beautiful view of the ocean Bueno Bueno No está mal No está mal La evaluación Me ha salido que tengo Ay que sí Fluffy Que tengo un 78% Que tengo nivel avanzado Y un 71% de pronunciación Que es lo que más me falla Mirad en el triángulo ¿Veis? Es lo que más bajito está En relación tengo un 88% Y fluidez un 94% Vale O sea Ha pasado ya No sé cuánto tiempo De hecho está Oscar aquí en casa ya Está jugando al Pokémon Ahora vamos a bajar a cenar Con nuestros vecinos Que hace un montón que no les vemos De hecho Desde antes de Navidades No les vemos O sea Fatal Así que Bueno Eso He escuchado un TikTok Un TikTok Con una O sea Literalmente Lo que he escuchado Ha sido esto Este es el TikTok ¿Vale? En plan De generación Z Y el chico dice Espera Espera Y he escuchado esto Y se me salta la lágrima He escuchado eso Y mi mente ha sido como Necesito volver a escuchar Todas las canciones de RBD O sea Yo era una fan absoluta Pero nivel Que no os podéis imaginar De Rebelde Amor ¿Puedes bajar un poco el volumen? Porque estoy hablando de RBD Con el sonido del Pokémon detrás Y me estoy desconcentrando Eh O sea Fan nivel De hacer un concierto Cuando yo tenía 11 años Para las personas que me dieron Yo y mis amigas Del casino Porque Bueno Yo estoy otro contado O sea Yo cuando salía del cole Iba al casino Y me juntaba con mis amigas De otro cole Que en mi cole Pues bueno En fin Las cosas no iban muy bien Como ya he contado muchas veces Pero yo iba con mis amigas De otro colegio Y nos juntábamos en el casino Y estábamos todas obsesionadas Con Rebelde Y siempre nos juntábamos Y hacíamos coreografías Cantábamos las canciones Estábamos obsesionadas No íbamos El Rayo Caseris Nos lo poníamos allí Muy heavy ¿Vale? Espérate ¿No? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? No me acuerdo Pero el caso es que las cantábamos Y las bailábamos muchísimo E hicimos Un concierto Que vergüenza Es que ahora recuerdo Y Creo que mi padre tenía el vídeo No quiero verlo O sea Me daría demasiada vergüenza ajena E hicimos un concierto Para eso Ahí en el casino De Rebelde Y cantábamos las canciones Y las bailábamos O sea Ese era el nivel De obsesión ¿Vale? Entonces bueno Me he puesto a escuchar las canciones Y es que me las sé Todas Todas Hasta las que no son tan famosas Es que vosotros no sabéis La cantidad de veces Que yo he podido escuchar estas canciones O sea Yo tenía el disco Continuamente en el radiocassette Todo el día Todo el día sumando Es que yo estaba enamorada De Christopher De este Christopher Luis Casillas Bonukerman Se llamaba Casinaba al cuervo Pues eso Es que me he dado O sea No sé cuántas canciones Bueno llevo Estas O sea La de Rebelde Solo quedarte en silencio Otro día que va La de un poco de tu amor Y las que me han salido aquí Sálvame Solo quedarte en silencio Este corazón Tras de mí Bueno es que Tras de mí Es que esta Se me han puesto Os juro La piel de gallina No sé si me va a saltar El copyright Pero es que necesito Por favor Si hay aquí gente De mi edad Que se sienta como yo Con esas canciones Tiquet sin regreso Y un montón de miedos Dentro de un peli Mucho miedo Y muchas ganas De poder vivir Abrir las alas Para escapar sin fin Una guitarra Y mi niñez La escuela Y mi primera vez Amigos Que no he vuelto a ver Se van quedando Atrás de mí Un cigarrillo Y una canción Las fotos Del primer amor Recuerdos Y esta acción Se van quedando Atrás de mí Que yo me acuerdo Que cuando era pequeña Yo cantaba esta canción Ahí con todo O sea yo Todo lo que decía aquí Que decía que se había quedado Atrás de mí Yo no había tenido Ni mi primer amor Ni mi primera mierda O sea Nada Pero no sé Yo lo cantaba Y con toda la emoción O sea Esta canción me encantaba Me acuerdo Quedando atrás de mí Es que Qué motivación O sea Este álbum Es el 2004 Yo puedo llevar Perfectamente Sin escuchar Estas canciones 15 años O sea 15 años ¿Cómo me las puedo Seguir sabiendo Tal cual? O sea Hoy Esta creo que era La de Ser tu futuro Exnovio Dios Dios Y aquí te llevas Hormonas A tope Quiere tener Una noche De placer Se ahoga En el deseo Y yo Lo siento Más de ser Pero algo No anda bien Terminaré Por darle Todo lo que yo tengo Sé Sé que Que esto es Muy normal Porque si fácil Viene Fácil Va Esta canción Yo me acuerdo Me daba muchísima vergüenza Cantarla Porque claro Os imagináis Espérate No Es que eso es de 2004 Yo en 2004 Tenía 9 años Es como que lo tengo grabado En mi interior En mi cabeza Es como si te pongo ahora La canción Una canción de Porta Te la sé cantar También entera Bueno eso Eso me pilla un poco Más reciente A ver más reciente Con 12 años O así yo creo Que fue Si 12 13 Pero esto Bueno sálvame Que yo me acuerdo Con esta canción Que me rayaba En plan de Pero porque dicen que Sálvame de la soledad Claro yo Con pensamiento de niña Diciendo Jolín la soledad Que maravilla Estar ahí Solica Sin nadie que te moleste Pero Ahora O sea Me acuerdo cuando me independicé Que pasé mucho tiempo sola Al principio Antes de que se viniera a buscar Me acordaba de esa canción Y decía Joderlo De Sálvame de la soledad De Mia Colucci Ahora me Ahora Ahora Feelings Nostalgia millennial Tío Total Como puedo tener De verdad En serio Decidme si os pasa Con algún grupo o algo Que tenéis las canciones Aquí grabadas a fuego Pero vives en mí Junto a mí En mi interior En este Corazón Confundido Por eso Te pido Por favor Enséñame A quererte Un poco más O sea Yo lo siento Esta parte Los que no seáis de esta época La podéis saltar Pero yo creo que los que seáis De esta época Lo vais a vivir conmigo Guau Guau Uf Ay me está dando Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Hostia Hostia que fuerte Que fuerte Que fuerte Que fuerte Buah Esta canción Me ha hecho Me ha emocionado un montón Tío Que fuerte Que fuerte Que fuerte No sé Es que estoy flipando De ello emocionándome Escuchando Las canciones de RBD Después de 10 años 15 años No sé cuánto tiempo Pero de verdad Buah Crying Hola Top hits 2004 Tengo miedo de reproducir esto Búscate a un hombre Que te quiera Que te tenga llenita La nevera Pastillas de freno Ah la camisa negra Cuando zarpa el amor Dios Todo esto En la época De rebelde Vale SJK Fue el siguiente fenómeno Que a mi Me Claro esto es del 2005 O sea realmente yo creo que Mi primer grupo De engancharme yo A tope A topísimo Joder es que me veis con muy poca luz Eh Fue eso Fue rebelde Y luego fue SJK Santa Justa Clan Y estas canciones A toda mecha A toda mecha A toda mecha ¿Ves? Pero esta canción Por ejemplo O sea SJK Yo lo recuerdo como Haber estado enganchadísima De ellos Pero las canciones Para Intentar cantarlas Ahora después de tantos años Sin escucharlas Tengo que pensarlas mucho Yo no sé si me equivoco Es que con las de rebelde Me ha pasado Que no me haya pasado Os lo juro Creo que nunca Llevar tantos años Sin escucharlas Y que me salgan Solas O sea sin pensar Y yo Creer que no me acordaba De ellas Ay adiós papá Esta me parece Adiós papá Adiós papá Adiós papá Esta sí Yo paso del amor Yo quiero cachondeo De tanto amor Ja 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 Yo no quiero hablar de amor Yo solo busco juerga Ja 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 Pero bueno Pasan de miraditas Escortes al mover del sol Que me miras al móvil Cada Perdidos al móvil Cada dos por tres Es una chorrada Que no te deja ni dormir Estar enamorado Es una gilipoller Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Muévete O sea Tiene todo el sentido Algo va mal Madre mía Las letras Algo va mal Porque mi padre Se ha vuelto Metrosexual Me pica Me pica Me pica mucho Me pica Y cuanto más me rasco Más me pica ¿Se llama así la canción? Esta canción ¿Para el arroz o no? No Se llama Me pica Un, dos, tres Me pica Me pica mucho Me pica Y cuanto más me rasco Y cuanto más me rasco Más me pica ¿Qué coño es esto, tío? Vaya, aquí la valla hembra La mujer Los pimientos de padrón Unos pican y otros no O sea Acabo de llegar a la conclusión De que a mí me gustaba SJK Por Adrián Rodríguez Porque yo estaba enamorada de Adrián Rodríguez Y me gustaba este Esta, esta Esto por esto Pero O sea Estoy flipando Nadie manda La profesora de inglés Fiu, fiu Shock, shock O sea Creo que necesito analizar ¿Quién ha escrito esa letra? Es que yo creo que se las escribían Por lo serrano o algo Porque tenían que sacar un disco Pensaba que no se hacía por la tarde No lo sé Es que es muy fuerte A Tete O sea A Natalia Le ponían a hacer canciones Románticas En plan de Pienso en ti constantemente Y las que cantaban los chicos Eran Me pica, me pica Mucho me pica La profesora de inglés Que buena está Mi padre se ha vuelto Metrosexual Y yo paso del amor O sea Es que es muy fuerte Esto O sea Y bueno Luego de SJK Después de SJK Vino Pignois Es que Es que Hola Que tenía una canción Con Melendi Estoy enfermo Y nadie me puede curar Que solo Por eso sube a mi cohete Y flota en el espacio Buah Yo creo que de Pignois también Si me pongo a escucharlas Las sabría todas Me encantaría hacer un directo un día Cogiendo canciones antiguas Que esto lo hacía yo hace muchos años No sé por qué plataforma Pero Empezaba un directo Y me ponía a escuchar Canciones antiguas Y a reaccionar a ellas Y era fantástico No sé si os molaría Que lo hiciese Pero Pero me encantaría En fin Tengo Ya os digo 30 minutos grabados Creo que pondré muy poco de esta parte Porque si no Vais a acabar de mi estal Bueno amores Sé que El vlog al final Ha sido un poco Sin hacer demasiada cosa interesante Pero bueno Creo que nos hemos puesto Un poquito al día Y que Es como la introducción A este año Uy esto está como muy cerca Así mejor ¿no? Sí Y ya Nos pondremos a tope Para pues grabar más cositas Durante este año Así que nada Que estoy muy contenta Y me alegro un montón De estar grabando vlogs Aparte de los vlogs más Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos muy pronto En el próximo Mua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!